¿Qué onda? Aquí chicos Bueno, aquí estamos con un tutorial de cómo solucionar el problema de los Jimenjis Bueno, les vamos a dar a continuación el problema que mucha gente me ha dicho que ha tenido con los Jimenjis O mascotas virtuales Desde que cuando le abren en el cosito para activar el Jimenji Le sale este problemita que está en japonés Que dice Java 6, japonés, japonés Bueno, les voy a mostrar cómo reparar ese problemita Que es, hundiéndole aquí, sí o sí, a esto Bueno, eso nos va a mandar a la página oficial de Java Obviamente en japonés, ¿no? Y hundimos aquí donde dice Java, ta 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 ta, ¿no? Java Y vamos aquí donde dice empezar una descarga gratuita Pero como sea en japonés, vamos aquí donde dice este botón grande rojo, ¿no? Y nos va a descargar un archivo que se llama Chrome Installer Install 7u45, ¿no? Pero yo ya lo tenía descargado, ¿no? Listo, ya lo descargó Y ustedes después van a la carpeta de descargas o cosas así, ¿no? Yo aquí lo tengo dos veces descargado No sé por qué Y bueno, yo ya lo tengo aquí en el escritorio, ¿no? Para mostrárselo, ¿no? Le dan doble clic y le hundimos en ejecutar Eh, bueno Si ustedes ya han tenido el Java instalado Le hundimos aquí donde dice cambiar la carpeta del destino Le hunden ahí y la palomean Más, digamos que ustedes nunca han instalado el Java Bueno, el actualizado, el Java 7 No lo han instalado Pues, y si no les aparece esto No se preocupen Solamente lo hunden en instalar Pero si les aparece esto Húndanle aquí Palomeenlo Instalar Y aquí esperamos a que nos descargue 3 minutos, 4 minutos, así, ¿no? Esta gripe así me tiene un poquito ronco Pero espero que me estén entendiendo Por más que esté un poquito ronco Espero que me estén entendiendo Más o menos el proceso, ¿no? Y yo no sé por qué mucha gente la O sea, yo ya Espero que con esta estructura de anime Entendáis cómo solucionar el problemita de estos Gimengis Que yo indagué mucho por la red O sea, bueno, no indagué mucho Pero sí cacharré mi computadora Hasta que encontré como la solución Y pues es esta la que les emocionamos a continuación, ¿no? Que espero que me la sigan paso a paso O sea Yo busqué bastante rato Cómo solucionar esto Y pues Varias veces me falló Y siempre me aparecía el mismo cartelito Donde decía Java 6 Ta 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 Java Palabras japonesas así, ¿no? Pero Bueno O sea, usted sabe En el que persiste Encuentra la solución Y pues como encontré la solución Se la vengo a compartir Ustedes A usted hoy Y también tenía planeado Después de este tutor anime Hacer El siguiente capítulo De Halo Combat Evolution Y voy a así grabar Dos capítulos de seguidos Para poder no tener Estancarme con Capítulos Por capítulos Y no grabar Dos capítulos de seguidos Renderizar Bueno Ya saben, ¿no? Renderizar un capítulo aparte Y tener dos capítulos listos Para subir Y subirlos de una vez Y por ahí De pronto Si se puede subir Dos capítulos por día Para evacuar Halo Aunque el juego de Halo Está bacano, ¿no? Porque me gustaría hacer Jugar después Halo 2 Después Halo 3 Así Si es que mi computador Me deja, ¿no? Y bueno Lo de ED Internal Estoy mirando A ver si lo hago Porque Tuve un problema Con el juego Y tuve que volver A reinstalarlo Y tuve que ahorrar Mi personaje Y todo eso Entonces como para Valver a las estadísticas Que tuve Cuando hice el video O prologo De la cantera de Angor Pues me ha tomado Bastante tiempo Pero ya He vuelto otra vez Al nivel En el que estaba, ¿no? Y el Gran Fantasia Pues parece que El Gran Fantasia Si se cancela Por cuestiones de que El Launcher No me da Y Pues supongo Que mucha gente Lo habrá dado Y tuvieron que haber buscado Un pack Algo así, ¿no? Bueno, pues Voy a dar Si trato por última vez Arreglar el Gran Fantasia Y si no se puede Pues ya Estamos fritos Al igual que con el Minecraft Que el Minecraft También lo tengo bien cagado Porque También me resultó Un problema Pero voy a Creo que ya lo Lo arreglé Y también me pidieron Un TutorAnimex De cómo descargar Minecraft con mods Entonces, bueno En el TutorAnimex Voy a mostrar Cómo descargar el Minecraft Con mods Y cómo agregarle mods Al Minecraft ¿Ya? Bueno Aquí ya nos abrí Esto lo dimos en el siguiente Yo no voy a cambiar El destino de la carpeta Lo voy a dejar tal y como está Siguiente Y ahí ya nos va a empezar A dar, ¿no? Si después de este proceso No le funciona Tienen que revisar De que no le vaya a faltar Ningún driver Como el Direct9 Que yo lo busqué Y lo instale Porque pensé que era eso Pero tampoco Al principio, ¿no? Pero ya después de que Busqué más Y busqué más soluciones Me funcionaron, ¿no? Pero bueno Les voy a dejar el link Del Direct9 Que es por su outfit Para que lo descarguen Y lo instalen, ¿no? Ya tranquilos Que no trae ningún virus Ni nada No daña el computador Bueno Esperamos a que esto Les cargue a ustedes Me fascina esta canción Bueno, esperamos a que baje Poco a poco Listo Aquí nos dice Se ha instalado Java Correctamente Cerrar Y aquí nos va a abrir Una página de Java Donde nos va a decir Y esta página Si nos abre en español Donde nos va a decir La verificación De la versión del Java Le dimos en verificar Y nos va a empezar A cargar esto Donde nos va a decir Enhorabuena Se han instalado Las versiones de Java Recomendadas O sea La versión 7 UDAT 45 O sea Que esto significa Que el Java Ya lo tenemos full ¿No? Bueno Bueno Podemos cerrar esto Ya Y El otro problema Podría ser Que de pronto No Su computador Si es De 64 bits Pues el 64 bits Tiene algunos problemas ¿No? Pero Espero que Esta solución Le sirva A ambos Al de 32 Y al de 64 bits Yo en este caso Tengo El de Me acuerdo bien Que tengo Bueno Yo creo que Tengo el de 32 bits Bueno Vamos a donde Están Y les voy a mostrar Que cuando Instalamos El Java 7 UDAT 45 Se nos crea Un Un ¿Qué? Un Un nuevo icon En las carpetas De los Ymen Que se llama Ymen Solamente se llama Ymen O sea Este archivito O este Ejecutable Hardfile Se crea Automáticamente Cuando tú Actualizas O descargas La La versión De Java 7 UDAT ¿Vale? O sea Al principio Cuando uno No tiene El Java UDAT Esto va a estar Solamente Estos Seis archivitos ¿No? Pero una vez Que vosotros Instaléis Este Java Te va a aparecer Este archivito El cual Dirás Ah no Ya hice Todos tus procesos Y le hundí aquí Y me vuelve a aparecer El mismo retrero Pues tranquilo Men Tranquilos Nequichos Porque Este Auto Autocreado Por el Java 7 Auto Aplicación Creada Le hundimos Click Y esperenlo Esperenlo Y veanlo Aquí va cayendo Una mascotica Del cielo Esta escana De Angelbeat Osea Ya Los Jimengis A vosotros No les va a abrir Desde aquí Desde este archivo Ya olvídense Tienen que abrirlo Desde este Que les Crea El Java 7 Automáticamente ¿Vale? Donde en aquí Y vuelve y cae Más Jimengis Y pasa lo mismo Con los otros Con Pokémon Vamos a donde está Ya no esto Este archivito De aquí Ya olvidenlo Tienen que abrir Es por este Cuando dice Jimengis Y hay como Una tacita De café Que es como El logotipo De Java Y esperen Y miran Que va Veanlo Ahí va cayendo Pero como es Driflu Por eso se demoró Tanto en caer Pero vean Jimengis Es un Jimengis Carajo Es un Jimengis Funcionan a full Todos los Jimengis Funcionan ya Osea A todo Jimengis Le tenés que ir aquí Donde dice Jimengis Este Este Archivo ejecutable Más no este Sino este ¿Vale? Vieron Y va a pasar lo mismo Con los otros De Naruto También va a pasar lo mismo Y va Itachi Donde dice Jimengis ¿No? Jimengis O incluyendo ese También creo que sirve Jimengis 2 Pero lo más recomendable Es un día Aquí donde dice Jimengis Solamente Jimengis Y esa es la casita De café ¿No? Jimengis Veanlo Aquí van cayendo Bueno Osea Esta fue la solución Que yo encontré Y a mi Me funcionó Bastante bien Y lo probé En el computador De un amigo Que era de 64 bits Si no estoy mal Y también le funcionó Así que Osea Yo digo que esta función Sirve para el tanto El Windows de 64 Y el de 32 bits ¿Vale? Ya en la una Aquí donde dice Jimengis Y ya no en este Solamente en este Para que le vayan Cayendo a los Jimengis ¿Vieron? Pervertidos No le vean La otra caja Amico Bueno Esta es la solución Para todos los Jimengis ¿Vale? Nexichos Espero que les haya gustado Este video Respuesta de los De la solución De los Jimengis Espero que les haya funcionado Y si no Y si no han entendido Alguna parte Pues me lo dicen Con mucho gusto Le haré el favor De explicárselos ¿Vale? Y otra vez ¿No? Les voy a dejar La página De El Direct9 Porque Porque cuando vosotros Le hundáis aquí A la carita De Del Jimengis Aquí Automáticamente Los va a mandar A la página Para descargar El Java 7 ¿No? Así que no hay necesidad De dejarle La página De Java 7 Ahí en la descripción Solamente La página Del Direct9 Y voy a dejar Lo de El nombre De las canciones Que estoy escuchando Ahora Para que no me vayan A hacer por copy Y nada ¿Vale? Y voy a tratar Voy a tratar De hacer lo mismo Con Halo Y todo eso ¿Vale? Bueno Nekichos Espero que les haya gustado La solución A los Jimengis Y espero que les funcione Full Y si no Pues me dicen En los comentarios Si les funcionó ¿No? Y espero Nos vemos en la próxima Nekichos Bye Bye Chao